Y como le anunciamos, van a conocer a una joven que asegura puede ver a través de sus manos. Según ella, su don, llamado dermopercepción, le permite tocar una foto con los ojos vendados y saber todo sobre esa persona. Linda Candelo la entrevistó. Linda, ya está aquí. ¿Cómo estuvo eso? Así es, Carmen. Bueno, Inge Bardor dice que nació con varios dones. Uno de ellos es el de poder conectarse con el ser interior de una persona a través de su fotografía. Ella dice que puede brindar respuestas a través del fenómeno conocido como visión de la piel. Ver con la piel. Una mamadera. Un fenómeno que según la parapsicología es una habilidad mental latente dentro de la naturaleza humana. La vibración de cada color es percibida por el sistema nervioso y decodificada como una imagen en el cerebro. Pero de acuerdo a Inge Bardor, en su caso este poder mental va mucho más allá. Yo leo la foto de esa persona y siento lo que hay. Inge no quiere que la llamen psíquica, pero sí manifiesta que su percepción extrasensorial es un don exclusivo con el que nació. Yo más bien hablo de lo que es el pasado, lo que falta sanar en el pasado para nosotros poder vivir en el presente y tener un mejor futuro. A sus nueve años de edad, Inge se sumergió en el mundo de la meditación para activar sus dones espirituales. Empecé a ver demasiado. Yo iba en la calle y le digo, mamá, a esta persona le va a pasar algo, a esa persona va a ser violada. Y fue durante esa búsqueda que aprendió sobre la dermopercepción. Para ello se vende a los ojos y luego de pasarle una foto, empieza a describir lo que observa a través de la piel. Esto fue lo que dijo sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es un señor en traje, es de Venezuela. Es la corbata roja y el traje es azul oscuro. Es como la computadora que te va, en la computadora te va saliendo la información. Me conecto directamente con la energía. Y al pasarle la foto del cantante Larry Hernández, dijo. Tiene un traje negro con un pañuelo, camisa blanca. De alguna manera en su niñez tuvo como muchas carencias. Creo que es una buena persona, nada más que a veces se siente un poco vacío con él mismo. Ella dice que en este proceso también puede conectarse con el ser interior de la persona y hasta darle respuestas acerca de su vida. Se llama Carmen Dominici. Tiene el pelo negro. Le cuesta mucho trabajo decir lo que siente. Y le cuesta trabajo expresar realmente lo que está sintiendo. Bueno, ahora Inge también se dedica a compartir su conocimiento y habilidades educando adultos y niños. Les enseña a practicar y desarrollar la habilidad de ver a través de la piel y armonizar sus energías para que logren una conexión entre la mente, la mente debo decir, y el mundo espiritual, Carmen. Muchísimas gracias, Linda. En lo que concierne a mí, definitivamente sí, en ocasiones. Me da trabajo, a veces hablo de más. Pero muchas gracias. Más adelante nos acompañará Inge en vivo en el estudio para analizar, aquí la ven, fotos de varios famosos y políticos que le voy a facilitar. Inge en vivo en el estudio para analizar, aquí la ven,